¿Tú venías a una corrida o por qué traes como ese palacate medio español? ¿Algún toro? Complementa mi outfit. ¿Cómo escogiste tú tu outfit? Explícanos un poquito, ¿cómo escogiste cada una de tus prendas? Pues es lo que me gusta, nada más y ya. Así te vistes tu diario, ¿no? No, nada más para ahorita, pues agarré lo que tenía. Por ejemplo, ¿cómo que el tenis, cómo se usó? ¿Buscaste uno que estuviera sucio o cómo? No, o sea, son nuevos, pero ya me los pisaron. Ah, ¿quién te pisó tus tenis nuevas? Todos, o sea, no entienden, se amontonan, me pisan los tenis. Pinche gente, ¿no? Sí, pendeja. Y bueno, unos patos en la playera. ¿Este es un tributo a algún reggaetonero o algo así? No. O sea, tú no perreas, tú pateas, ¿no? ¿Qué te dijo tu mamá cuando venías para acá? ¿De que mi hija llévate un preservativo o que te dijo no perres con el primero que se te ponga ahí? Nada más me dijo que no tomara. ¿Y tu mamá sabe que estás tomando? Pues yo creo que sí, obviamente. Ya sé yo, vas a dar cuenta en el video, ¿no? Pues si no sabe, mamá, perdón. Estamos haciendo dos preguntas. Una es, ¿cuál es la zona más caliente del mundo? Un desierto, no sé cuál. ¿Y la más fría? Polo Norte. Ok. ¿En qué te inspiraste? ¿En la película de Up? ¿O quiero parecer el niño de Up y este va a ser mi look? Más o menos, más o menos. ¿Qué tenis se deben de usar? Estos tenis son como que los más viejitos que agarré, para que no se chinguen, ¿no? Sí, para que no se chinguen. Pues esta bermuda por si hacía calor. Y por si hay juego al rato de fútbol, ¿no? Ah, exacto. ¿Ya pagué el arbitraje si llego al partido? Calcetas. La chamarra, pues es de Oasis, de mi cantante favorito, DJ Balvin. Ah, ok, ok. Ah, la nueva canción de Oasis, ¿no? Sí, de Oasis. Ahí está. Y ya, la gorra, ya. ¿Puedes pintar las uñas? Esa es mi idea. Ah, sí. Ah, bueno. ¿Qué tinte de uñas se usa? ¿Fuiste al salón de Joe's Storm? ¿En dónde te arreglaron las uñas así? No, yo me las pinté. Bueno, mi hermana me las pintó. ¿Nos puedes explicar más o menos cómo es el movimiento con el que te pintaste las uñas? Ahí. Que vean pinche virilidad aquí. Bueno, por último, ¿qué tip te das a la gente para que venga y parree? Hasta abajo nada más. Hasta abajo, hasta el suelo, hasta el centro de la tierra. Hasta el centro de la tierra. Exacto. ¿Y tú que te pusiste un código de barras de colores o cómo escogiste tú? Sí, para que vean que va algún chingo. Que parezca medio un pirulí o algo así, ¿no? ¿A qué vienes a escuchar el día de hoy? A Huayna y a J Balvin y a Nuelo. ¿Y un tip que nos des para perrear hasta el piso? Perrear hasta el piso hasta que el diablo te chupe el culo. Muchas gracias, Sor Juana Inés de la Cruz, versión reggaetón. Tú para que tienes los ojos como de doritos, ¿cómo escogiste tú tu look, tu atuendo? Pues yo dije, es playera de J Balvin, me toca ver a J Balvin y pues con lo mejor de J Balvin, ¿no? ¿Es mucho color? ¿Tú así vistes diario o solamente el día de hoy? No, solo esta ocasión se presta. Ok. ¿Qué le dirías tú a una mujer para invitarla a perrear y una mujer que no conoces? Pues nada más es así y decirle, oye, vamos a perrear y ya. ¿O llegas y se la vas arrimando poco a poco hasta...? No, porque ya es como que con respeto, ¿no? Porque ya... Perdón, con respeto te la voy a arrimar, ¿no? Ajá. El día de hoy tenemos dos preguntaciones. ¿Cuál es la zona más caliente del mundo? Pues depende, pues yo creo que el desierto del Sahara es uno y el centro de la tierra, ¿no? Ok. ¿Y la zona más fría del mundo? No sé si es el polo norte o el polo sur, yo creo que debe ser uno de esas dos. ¿Qué es el objetivo que se tuvieron que hacer para venir desde allá hasta acá? Ah, güey, pues un pedo, cabrón, esta pinches aviones no había, pero se logró, güey, se logró el pedo. ¿Y cómo ahorraste el dinero? ¿Es caro venir al Flowfest? ¿Es barato? No, fíjate que es barato, es barato, pues trabajándola. ¿Se necesita mucho oro? ¿En qué está inspirada esta pieza artesanal? Es mi tatuaje, para ver todo lo imprevisto, carnal. ¿Ese ojo qué significa? Pues es el ojo de Anubis, de que vea lo que no está, lo que está imprevisto, que vea antes de lo que tú puedas ver. O sea, tú vas por el Anubis. No, no, qué va. ¿Por el ojo de Anubis, no? ¿Qué nos des para perrear el día de hoy? No, pues concierto, tú una novia. Y nomás, lo vas. ¿Una mujer inflable se puede? Se puede, sí, se puede, claro que sí, cómo no. Lo que sea el perreo, se puede. Ya escuchaste la pregunta, ¿cuál es la zona más fría del mundo? Más fría, no, pues Alaska, Canadá. ¿Y la más caliente? Ah, pues Dios, Juárez, Vinchicaleor, está de la verga, güey, no mames. Por ejemplo, tu look del día de hoy. Chacalón, como siempre, güey. Chacalón, como siempre. ¿Qué se necesita para ser chacalón, por ejemplo? Venir del barrio. Venir del barrio. Y esto de ponerte los lentes de esa manera como de una banda, como si fueras a correr un maratón, esto de dónde viene, ¿en qué está inspirado? Es la típica, cuando da el suelo nada más te los pones y ya está. Ok, y con esto ya empiezas a soldar tú, pues si hay algo como que se hace chinga de metal, pues tú le soldas ahí, ¿no? El correcto es correcto. El talón y abajo, ¿qué se tiene que poner algo muy apretado para que se note el miembresillo o qué? Es correcto. Es correcto. Bueno, es incorrecto, pero pues no quiero explicarte la diferencia entre justo y correcto. Una camisa que es muy floreada, esto es como muy Hawái, muy qué? Muy Miami. Muy Miami, muy Miami. ¿A quién me necesita ver el día de hoy? A Anuel. A Anuel. ¿A quién le quieres venir a ver el Anuel? Bueno, aquí, perdón. ¿Qué canción de Anuel es la que más te gusta? ¿Qué te identificas, qué dices? ¿Esta canción me recuerda una parte de mi vida o alguna pérfida mujer que te hizo alguna chingadera? La de Ella Quiere Beber. La de Ella Quiere Beber. ¿Qué parte exactamente y a quién te recuerda? La de cuando la culera me engañó. Si estás viendo esto, jódete. ¿Cómo se llama la que te engañó? Michelle. Michelle. ¿Con quién te engañó? Con un güey de su escuela. Bueno, pues, escuela Michelle, lo hacías pinche con la floja, por favor. Con la floja. Bueno, primero se dicen las cosas, se corta y luego ya. Mami, quédate tantito, mami chula. Respétate tantito, mija, no puede ser. Oye, pues, por último, dale un tiempo a toda la gente para que venga aquí y perree. Vengan a ver nalgas, familia, está todo chulo, disfruten. Ahí muere. Haz por más gente que quería perrear hasta el piso. ¡Eseñanos! ¡Eseñanos, por favor, cómo perreas tú! Estas son nuestras clases de perreo. Dinos, por favor, un tip. ¿Un tip? Pues, nada, siempre con Lucifer hasta abajo al infierno. Siempre con Lucifer hasta abajo al infierno. Pero, ¿hay algún ejercicio de rodilla? Sí, claro, así. Así es, primero hacer como sentadillas y a partir de eso ya sigues, ¿no? Sí, ya, ya. ¿Algún lugar en especial no tienes que sentir como el flow para que empiece a perrear? En los pies, nada más. ¿Cuál es tu paso favorito del perreo? Pues, así. Así, wow, es un paso muy elaborado. Me imagino que estudiaste en alguna academia de baile. Claro, obvio. ¿De qué academia de baile estudiaste tú? Regalamax.com Regalamax.com Ahí métanse y ahí véanlo, ¿no? Sí, porfa. Oye, y por último, ¿cómo escogiste tú tu look, tu atuendo? Dijiste, quiero venirme en corset. ¿O cómo escogiste como tú? Es que me va a ver guay, nada, necesito que me vea bonita. Entonces, dije, para que vea todo. ¿Qué estás haciendo tú acá? Por favor, dinos tips para perrear. Pues, primero tener buena condición y que no te den las rodillas. Porque si no después, terminas con mucho dolor. ¿Alguna condición que nos recomiendes cuando se ponen los pañal o algo para que nadie nos vaya a embarazar durante el perreo o algo así? Con que no te den las rodillas, yo pienso que es suficiente. ¿Un situlón de castidad o algo? Pues, ya es de cada quien, ¿no? Y si tú fueras una reggaetonera famosa, ¿cuál sería tu nombre de reggaetonera? La T.T. Evan. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Ah, es que así, bueno, mi hermano me dice T.T. y Evan es de mi apellido. Bueno, mi apellido evangelista, entonces. Bueno, ¿a quién viniste va el día de hoy? A Anuel y a J Balvin. Ok, dinos por favor, ¿qué canción de Anuel te llega? Que dices así, bueno, esta parte de esta canción me va a sentir perra empoderada. La de Bebé. Ahorita no me sé la letra, pero se llama Bebé. ¿Tú te la pasas bebiendo o por qué se llama así? No. ¿Por qué te llega esa canción? Es que me recuerda a alguien. ¿A quién te recuerda para que todos sepamos? No, 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 no. No, cuéntanos, dale. Esto va a salir en YouTube y qué tal que lo ven personas que no. Ahí está, pues no, pero ya seguro ya saben. No creo, pero pues que se mantenga en secreto. Se mantenga en secreto. Mejor. Bueno, por último el día de hoy estamos preguntando dos cosas. Uno es cuál es la zona más caliente del mundo. El Zara, ¿no? El Zara. ¿Y cuál es la zona más fría del mundo? Pues supongo que la Antártida. No se lo pierdan, lo recomiendo al 100 Mi amigo reggaetonero de toda la vida ¿Cómo eres tu nombre de reggaetonero? ¿Desde qué hora estás tocando aquí? Desde las 2 de la tarde Soy Isaacsito Mix ¿Cómo te recibió la gente hoy Isaacsito? Muy bien, muy bien La verdad esperaba más de mi público Pero no me defraudaron ¿Qué le prometerías a tu público próximamente? Que me sigan Próximamente voy a sacar un nuevo single ¿Dónde vas a sacar tu nuevo single? Por mi colonia ¿Vas a salir el single por tu colonia? Exacto ¿Cómo se llama tu nuevo single? Perreo Hasta Abajo ¿Qué original nombre? No lo vi venir, no se me puede haber ocurrido Pero qué bueno que eres una persona Isaacsito, te deseamos todo el éxito del mundo Muchas gracias, yo también le voy a los sultanes Ahí está gente que sabe de cosas de béisbol de Monterrey Sí, exacto El MP, díganlo, mejor que el béisbol americano Ok, danos un tip para perrear Un tip para perrear es muy sencillo Solamente te inclinas Y bajas Y bajas Y bajas Y bajas Estuviera poseyéndote un hombre, ¿no? Exacto Un hombre, bueno Bueno, una mujer, una mujer Depende, ¿no? Según el gusto Exacto, depende Y bajas Y bajas Sí, baja Pero tienes que Sí, baja Sí, baja A manera como de que si uno estuviera Pues surrando en la calle Exacto Y vaya a llegar la policía o algo Muchas gracias Bueno, ya despide tú la cápsula Por favor, Isaacsito Nos vemos Sigan al Hiots Paz y amor Tóquense la campana Para que les lleguen las notificaciones Exacto Denle a la campanita Para que reciban la notificación Like, ya saben Y compartir, por favor Ahí está Muchas gracias, Isaacsito Estamos viendo allá atrás En el pinche escenario Que ya llegaron las drogas ¿Y cómo te convencieron De venir al Flow Fest? Pues nada más me dijeron Oye, está el Early Bird Y ya Con eso ¿Viste a ver al Early Bird? Claro, sí A ver perreo y todo eso Ok ¿Y tú perreas normalmente en tu casa? Pues en cualquier lado En cualquier lado No te escucha reggaetón Y de que ahí voy a perrear, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y tú perreas hasta el piso? Pues no Porque me chingué la rodilla No te escucha reggaetón No te escucha reggaetón